¿Cuántos kilos son? ¿Ahí? Sí, de asado con cuero Y ahora tiene que haber quedado unos 25 ¿Y a qué hora lo pusiste? 6 y medio Pero en espacio nomás Estoy haciendo un video para mis amigos de España y de Italia Cuando le saque la chapa y la va a venir ¿Sí? Está para masticarlo ya ahora